Las iniciativas que esperan que el gobierno introduzca después de las elecciones de medio término van a ayudar a reducir el déficit fiscal. Dice al menos en 1%, esto es lo que dice Modis. Tampoco se puede hablar de esto en las elecciones porque es como que no tuviera importancia pero tiene la máxima importancia. A fin de año vence el sistema de coparticipación votado, este hombre es constitucionalista, 1993 creo que fue. 1994. Está bien, son regímenes votados en el Congreso y tienen fuerza de ley del Congreso. Gobierno acostumbrado a los DNU, podría hacer cualquier cosa pero levantaría una rebelión. Bueno, lo que le quiero decir, que empieza una discusión en la cual el gobierno nacional va a tratar de obligar a que se anulen ingresos brutos e impuestos a los sellos en las provincias con lo cual la dejaría sin un peso. Salvo que se porten bien y la plata te la doy yo. Que es un poco el esquema que se quiere imponer en la República Argentina. Yo les dije a algunos políticos, empiecen a pensar en denunciar el pacto federal, porque es un pacto preesistente, ¿o no? Él se ríe, está ahí con Roberto Zuckerman. Pero usted sabe que yo estuve en las jornadas de 1985, fue cuando fue el golpe de rico. 86. 86. Se ve que te anda con los números. Porque los tiene bien precisos. En realidad, el levantamiento de Semana Santa, ese fue 87. Pascua del 87. Bueno, claro, porque son 87 de 2017, efectivamente. Bueno, vence ahora a fin de año. Bueno, esa vez, cuando se dio el intento de golpe de Estado, Rousseau, un constitucionalista conocidísimo, que era el radicalismo, que ya no está más con nosotros, dijo, y si denunciamos el pacto federal y tiene que ver rico a dar un golpe a Santa Fe. Era una estrategia. Pero no sé que esto cómo va a seguir, ¿eh? Bueno, antes de hablar con Roberto, tostado italiano, moca, suave, Brasil, Colombia, descafinado, son los sabores, porque si no se me va a enfriar. Y no quiero. De Café Martínez, que está en Avenida San Martín y Pellegrini, el templo del café. Punto. Pausa. Seguimos. ¿Qué tal? ¿Cómo va? ¿Cómo va? Buen día. Gracias por los apuntes. No, por favor. Gracias por los apuntes. Si quiere, después del 22 de octubre, vengo de columnista. Ah, bueno, ya lo hizo en algunos medios. Ya lo hizo en algunos medios. No, no, me parece que se acerca, perdón por una introducción que tiene que ver con los nacionales, no con la candidatura concejal, pero me parece que se acerca una coyuntura de un gobierno extremadamente unitario, perdón por lo... Bueno, en general los gobiernos unitarios son de derecha. Este, con una intención de apretar a las provincias, de asfixiarlas. Sí. Pero por una cuestión de supervivencia, porque no tienen un peso. Sí, yo lo que te quiero decir es que no es que uno, si es candidato a concejal, no puede hablar de estos cosas. No, pero faltan 20 días para las elecciones. No, bueno, pero yo lo que vengo señalando, Oscar, es que cuando uno es representante del pueblo, como puede ser ser concejal, de la ciudad más importante del país, que no es capital de provincia, hablando justamente del federalismo y de la importancia de lo que desde Buenos Aires llaman el interior, lo que está claro es que uno lo que busca es representar más allá de lo que puede ser, digamos, un reglamento, es decir, trabajar a reglamento en lo que tiene que ver con el consejo. Pero trabajar por la ciudad, ser concejal de la ciudad, es también reclamar por Santiago Maldonado o hablar de la economía nacional. Porque en la ciudad de Rosario, Oscar, los índices que se publicaron la semana pasada hablan de casi la duplicación de la indigencia. Entonces yo no puedo plantear la cuestión como concejal solamente como una cuestión de una aldea local y no plantear el contexto nacional. Digo, si la Nación no le paga a la provincia el fallo de la Corte Suprema de Justicia, que a su vez con la coparticipación provincial viene dinero a la ciudad de Rosario, bueno, yo no puedo sacarlo del contexto de un pedido de endeudamiento de la Intendenta. Quiero decir, yo tengo que poner todo dentro de esto. Es decir, cuando yo veo, Oscar, que en diciembre del 2015, cuando Cristina dejó de ser Presidenta, a hoy, una mamá con la Asignación Universal por Hijo compra 15 litros menos de leche, digo, no puedo no hablar de lo que pasa a nivel nacional. Cuando yo te escucho hablar de que hoy el negocio es la bicicleta financiera, la especulación de la fuga de capitales, y que una persona si tiene un ahorro, en lugar de ponerlo para construir un edificio, para construir, para poner un negocio... ¿Y si decimos algo peor? ¿Que por ser esto un centro comercial de donde sale el 60% de las exportaciones, la fuga de capitales puede ser más importante que la de otras ciudades? No, no, pero eso no cabe ninguna duda. Pero por eso te digo, entonces digo, no puedo decir, bueno, vamos a hablar solamente de cómo está funcionando mal el sistema de transporte, o cómo está funcionando mal el sistema de recolección de residuos, pero por supuesto que eso nos preocupa y que tenemos propuestas y que queremos que la Intendenta nos escuche. Ahora, no podemos no plantear lo que sucede a nivel nacional, y además, ¿quiénes representan eso? Porque quiero decirlo con todas las letras, digo, y esto no es una cuestión personal, es una cuestión de un análisis político. Digo, en la ciudad de Rosario, Macri tiene un representante que es Roy López Molina, digamos, ¿no? Y esas políticas también las quieren implementar acá. Porque, digo, cuando los docentes se manifestaron hace un tiempo atrás, Roy López Molina dijo que no eran docentes, que lo que estaban manifestándose, que de alguna manera justificó la represión en contra de los docentes, o cuando se votaron en la legislatura provincial, porque Roy López Molina es diputado provincial, y votaron a favor del cannabis medicinal, bueno, no lo votaron, ¿no? O el otro día cuando votaron el Plus Médico, de terminar con el Plus Médico, tampoco lo votaron. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? Claro. El otro día se votó en la Cámara de Diputados de la provincia una ley para prohibir el Plus Médico, que es algo claramente ilegal. Sí, para remachacarlo, que ya está prohibido, pero por la duda... Exactamente. Bueno, y tampoco lo acompañaron. Digo, son los que no creen en el Estado, los que obviamente lo achicarían si pudiesen, no darían las prestaciones que el Estado debe dar. Entonces, lo que nosotros planteamos es, no es solamente Macri a nivel nacional, es que esas políticas se aplican en la Ciudad de Buenos Aires, se aplican en la provincia de Buenos Aires, y se quieren aplicar en la provincia de Santa Fe y en la ciudad de Rosario, digo, no, no puede ser ingenuo. Claro, claramente el macrismo quiere extenderse con sus representantes en cada lugar. ¿Eso está mal? No, no está mal. Estamos en un sistema democrático. No, es la política. Es la política. Lo que yo quiero es poder decir también, digamos, no solamente las cuestiones locales, en las cuales tenemos proyectos y venimos trabajando durante mucho tiempo, sino que, digamos, quiere extenderse el macrismo, y a nosotros nos preocupa porque las políticas que lleva adelante son políticas en las cuales nosotros no estamos de acuerdo, estamos absolutamente en contra de esas políticas, porque son en contra de los trabajadores, son en contra... Digo, yo tuve que ir a la justicia, Oscar, a defender a las personas con discapacidad que le habían quitado la pensión. ¿Cómo terminó ese episodio? ¿Se repusieron todas las pensiones o no se repusieron? No, no. Venían quitando las pensiones de antes que se armara el escándalo, que se dio públicamente. El escándalo se dio por dos o tres hechos puntuales porque ya eran aberrantes. Venían quitándose pensiones de hace tiempo. Bueno, nosotros fuimos a la justicia, en otro lugar del país también. Bueno, por un lado la ministra Stanley decía que las pensiones se devolvían y por otro lado iban con sus abogados a la justicia y nos peleaban para que las pensiones no se devuelvan. Bueno, por ahora las pensiones se han devuelto, pero insisto, se han devuelto porque también se pelearon en la justicia. No sé qué pasará en el futuro porque además Macri hizo toda una serie de cambios en temas de discapacidad. No quiero prejuzgar nada, digo, pero bueno, en general cuando vienen estas tendencias son siempre peores para los que reciben pensiones, para los jubilados y pensionados. Digo, decir que la reparación histórica no fue ni reparación ni histórica. Y que a los jubilados que cobraban la reparación histórica, de lo que le aumentaban de la reparación histórica era mucho menos de lo que le sacaban por medicamentos. Entonces, digo, esta política... Bueno, pero ahí empieza a estar la indigencia, en el ramoneo, en sacarle y sacándole cosas que parecen poco porque no le pegan a toda la población pero le pegan a los más vulnerables. Pero los jubilados que no reciben los medicamentos gratuitos del PAMI no es que los compran de su bolsillo en muchos casos. Van a los centros de salud o a los hospitales municipales. Obviamente, y se lo dan ahí. Entonces, ¿qué le digo yo también a la intendenta, a Pablo Haft? Digo, ustedes dijeron que éramos lo mismo. Que votar a Scioli o votar a Macri era lo mismo. Bueno, no era lo mismo, ¿no? Digo, nosotros generamos política de inclusión social y el macrismo las está eliminando, digo. Digo, porque también hay que tener posiciones firmes en esto, ¿no? Digo, no es que... Es lo mismo, digamos, por una cuestión de especulación política. Bueno, no era lo mismo. Zuckerman, si no tuviera determinado precio, esta pregunta no se la haría, pero será porque es una pregunta dura, ¿no? Pero con ustedes, con Norma o con Rossi, que se puede discutir de política porque nos conocemos hace mucho, hay algo que me preocupó ayer en la marcha. Y había siete columnas distintas de juventudes peronistas, cada una con su bandera. ¿No es feo eso? Tiene que ver con... Aquí hay una parte buena, son un montón, pero siete. Tiene que ver con un proceso de... Siete distintas. Mirá... Porque yo decía... ¿Y quién? Porque había más de 10.000 personas. Digo, ¿y quién canaliza todo esto? Para más, el peronismo había montones de fuerza, ¿no? Y de atrás, 2.000, 3.000 personas que no querían estar en ninguna bandera, pero querían estar por Maldonado. Pero digo, ¿esta quién es? La John William Cook. La Embar el Cadre. La Cámpora. La... Por la Victoria. La... Pero no se pueden juntar. En realidad estamos juntos. Bueno, ahí sí, en la calle siempre. No, 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 no. Pero estamos juntos. La John William Cook forma parte de nuestra lista. La Campo de la Levita. Cada uno de los sectores de los que estaban ahí forman parte de nuestras listas. Tanto a nivel nacional, que encabeza a Agustín Rossi y a Alejandro Rodenas. Tanto como en la lista que yo encabezo con Norma López, la de concejal. Es decir, estamos todos juntos. Yo te quiero recordar que afortunadamente hace muchos años Néstor Kirchner dijo que florezcan mil flores. Bueno, que florezcan mil flores también significó... Ah, estamos como los chinos. También significó que cada uno creyese que estaba bien, digamos, en lugar de unirse en un determinado lugar, de generar distintas organizaciones. Cuando gobernaban esto, cuando gobernaba Cristina, bueno, eso obviamente podía tener una condición... Estaba más disciplinada. Bueno, pero hoy el PJ, bueno, hace unos meses decidió ir a interna, se fue a interna. En el caso del concejal hubo casi 10 listas. Bueno, esto se ordenó y estamos trabajando todos juntos. Esto te lo puedo asegurar porque estamos haciendo las recorridas con todos los sectores. Se organizan en las distintas seccionales. Bueno, los distintos sectores van proponiendo y vamos todos juntos a recorrer, a hacer actividades. O sea que no es quizás esa idea que vos tenés de la marcha sobre que estamos todos divididos. Es todo lo contrario. Estamos todos juntos. No, se lo imputo, perdón, no quiero imputarle eso exclusivamente al peronismo, más de una vez me he quejado por esas marchas porque son desorganizadas, no hay líderes sociales que se impongan, cada uno quiere poner su bandera, pero eso no es patrimonio exclusivo del peronismo. Pero yo creo que formó parte de un proceso que fue muy bueno, que fue que generaciones, chicos jóvenes, que a lo mejor venían de que sus padres no se interesaron por la política en muchos casos, empezaran a interesarse. Y eso es uno de los legados de Néstor y de Cristina, digamos, que tantos jóvenes se incorporan a la política. Si son una agrupación, si son 10 agrupaciones, mientras estemos todos trabajando para lo mismo, para mí es positivo, Oscar. Ahí me engancho, trabajando para lo mismo. ¿Crees que las próximas elecciones, las del 22, van a ser una suma de las distintas corrientes que se expresaron en el espacio de ustedes? Y más, vamos a crecer, porque yo estoy convencido que la ciudadanía tiene claro que nosotros, digamos, formamos parte del peronismo y de sus partidos aliados, pero que estamos representando no solamente eso, que estamos representando a los que son verdaderamente socialistas, verdaderamente progresistas, verdaderamente humanistas. Tienen en claro, digamos, porque tenemos una trayectoria, digamos, no es que nos vamos acomodando, digo, nos pueden votar o no votar. Ahora, nadie puede discutir lo que nosotros pensamos y lo expresamos, digo, se puede discutir en el sentido de no gustarles. Ahora, no pueden decir que nosotros vamos pensando de manera distinta en cada momento según las circunstancias. Digo, nosotros pensamos lo que pensamos antes de saber que existían Néstor y Cristina. ¿Me explico? Digo, cuando vino Néstor y Cristina, nosotros adherimos a eso porque nos dimos cuenta que era lo que nos representaba. Le aviso que Zuckerman va a estar hablando por el núcleo de él, que sí lo pensaban él, Rossi, lo pensaban antes de estudiar Cristina. Hay otros peronistas que no sé si pensaban. No, no, no importa. Bueno, pero a ver, a eso yo tengo también para decirte lo siguiente. Hay una frase que me parece realmente muy interesante, que fue que Néstor Kirchner logró gobernar con políticas de centro izquierda, con dirigentes de centro derecha. Bueno, cuando uno gobierna, tiene que gobernar con todos y tiene que lograr que las políticas que uno quiere llevar adelante las lleven personas de distintos sectores, miramos, pero que sigan en una determinada línea. Y eso es lo que nosotros representamos. Quiero decir, nos representaron Néstor y Cristina, ¿qué va a pasar en el futuro? No se sabe. Ahora, nosotros vamos a seguir pensando lo mismo, vamos a seguir defendiendo lo mismo. Entonces, por eso me preocupa que las LEVAC tengan la rentabilidad que tienen. Porque si no, la gente en lugar de ir a invertir, la va a poner en un banco y todos los meses la va a ir a buscar. Y ese es un sistema que no nos cierra, porque además, para pagar las LEVAC, para pagar la fuga de capitales, el país se sigue endeudando. Y esa deuda es terrible para los argentinos, para nuestros hijos, para nuestros nietos. Entonces, veo todo un sistema donde, la verdad, nos va a llevar puesto a todos. Y yo por eso también lo denuncio. Aunque sea candidato a concejal y no sea candidato a diputado nacional. Entonces, no es que esto lo dice Rossi porque es candidato a diputado nacional. No, lo digo yo que soy candidato a concejal. Porque si yo soy concejal de Rosario y me preocupan los rosarinos, tengo que salir a denunciar lo que está pasando con la economía del país. Muy breve, porque ya no tenemos más tiempo. Daría la impresión de que las elecciones, no es la mía, pero no importa. Mi opinión es tan despreciable que cualquier otra. Es que las elecciones se juegan en las redes sociales. ¿Es redes sociales o es contacto con la gente lo más importante? Ah, lo más importante, el contacto con los vecinos es insustituible. Es maravilloso, digamos. Eso, aparte vos con las redes sociales no recorres los barrios. No. Por los barrios los recorres. No, yo creo que con las redes sociales te repartís volante con los amigos. Pero no hicimos la facultad. Es una herramienta que uno no tiene por qué despreciar, digamos, porque eso es una herramienta más y se comparte. Y además lo que también es cierto es que hoy hay un grado de inmovilización. Es decir, vamos a las marchas por Santiago Maldonado, vamos a las marchas por Franco Casco, vamos a las marchas en contra de determinadas medidas del gobierno. Ahora, lo cierto es que hay mucha gente que lo sigue más desde lejos, si se quiere, más a la distancia. Y es una muy buena forma también para poder comunicarse. Y ahora, eso de pensar que uno está realmente recorriendo la ciudad desde una computadora, no, no la recorres recorriendo la ciudad. El otro día estuvimos, sábado a la tarde estuvimos tres horas dando vueltas, caminando por distintos barrios, pero sin subirnos al auto y bajar. No, caminando de manera continua tres horas, de cuatro a siete de la tarde. Y eso es insustituible, o cómo lo reemplazar, digamos. Y además, y reemplaza las maratones y te mantiene en forma. También. Bueno, gracias. No, ustedes. Antes de la pausa la hacemos muy breve. Hoy es cumpleaños Sting, así que... Mirá, tiene miedo Sting. Hijo de un lechero y de una peluquera. Mirá, que alguna vez...